Le pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud porque es salvar a la gente. El Congreso de la República se puede reconciliar con la población porque no es que se obtuvieron no sé cuántos votos en total, 10, 11 millones para la elección de los congresistas. Es que la legitimidad de una institución depende del apoyo diario y cotidiano de la población. Cuando ese apoyo se pierde porque no está mirando las necesidades de la gente y el Congreso de la República sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!